Vamos a invitarlos a bailar para todo este público que hoy nos acompaña Y esta canción se llama y se titula La niña, la niña llora Escúchalo, báinalo, gózalo Para la banda que hoy nos acompaña La niña llora, aquella niña llora por su madre hermosa Vamos a invitarlos a bailar para todo este público que hoy nos acompaña La niña llora La niña llora Llorando por su papá Vamos a invitarlos a bailar para todo este público que hoy nos acompaña La niña llora Santana, Colombo, Sacaño La Pachita, Gavio, presente, Superluqui La niña llora Escúchalo La niña llora Dóndean los artistas Venía Que el hijo Que le dó esta oración Vamos a invitarlos a bailar para todo este público que hoy nos acompaña Soparluki, 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 Soparluki No ves que me dejas sufriendo por mi dolor Papá, no me vayas Papá, no me dejes No ves que me dejas sufriendo por mi dolor ¡Ahora! ¡Cachonada, cachonada, cachonada! ¡Cachonada, cachonada! ¡Cachonada, cachonada, cachonada! Dolida con su pesar Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona Baila en la cumbia perrona 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 Baila en la cumbia perrona Baila, 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 baila No ves que me dejas sufriendo con mi dolor No ves que me dejas sufriendo Con mi dolor Estamos con todo, cambiando el mundo ¡Cancho nada! ¡Cancho nada, cancho nada! ¡Cancho nada, cancho nada! ¡Cancho nada, cancho nada! Papá, no me vayas Papá, no me dejes No ves que me dejas sufriendo con mi dolor ¡Cancho nada, cancho nada! ¡Cancho nada! Bueno, la banda que hoy nos está acompañando, cotorreando, disfrutando de una manera especial Para todos ustedes, que hoy nos acompañan Un tema más, aquí, sonido, mi amigo, nada menos Y muy buenos amigos, Rola ¡Cancho nada, cancho! ¡Cancho nada, cancho! ¡Cancho nada, cancho! ¡Cancho nada, cancho! ¡Cancho nada, cancho!